Una plataforma disfrazada bajo un nombre muy largo y muy sonoro, y cuyos fundadores nos pidieron a los concejales de este equipo de gobierno que paralizásemos el proyecto porque sí, porque ellos pensaban que debía paralizarse y punto. Nos estaban pidiendo que prevaricásemos, y nuestra respuesta fue que íbamos a hacer lo que nos marcase la ley. Desde entonces se esforzaron por difundir información falsa sobre la posición del ayuntamiento respecto al proyecto, y lo que es más grave, sobre supuestos intereses ocultos de las cuatro personas que integramos este equipo de gobierno. Por tanto, quiero repetirlo, este ayuntamiento votará en contra del camping porque lo marca la ley, en ningún caso por la actividad, las presiones o las mentiras de la plataforma creada contra este proyecto. Confiamos en que ahora quede probado, y más que probado, que estas cuatro personas que ven aquí, lo único que intentamos es hacerlo mejor para Sotosalvos, sabiendo que algunas de nuestras decisiones pueden marcar el futuro de nuestro pueblo, y eso es muy delicado. En esto tenemos muy poco que decir. La Fiscalía se ha pronunciado hace muy poco diciendo que el expediente estaba perfectamente hecho y es lo que a nosotros nos interesa. Ya lo demás, lo que pase, que denuncien, eso es a nosotros. Nosotros lo que tenemos que cumplir es lo que te comento, que el expediente creemos que estaba bien hecho y la Fiscalía lo ha ratificado. Gracias. 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 Gracias.